Mientras estoy dormida, sueño quemado, lo toco y juntos a un cielo azul. Edith, ¿importante este tipo de convivencias con el público? Es súper, súper, súper importante y es bonito y que estén contentos de que estemos aquí juntos, integrados, como equipo. Oye, cuéntanos, ¿qué tuviste que hacer para estar ahí en esta convivencia? Pues, mandar mensajes y ver la novela a diario. Y por cierto, ¿les vas a dar un obsequio a cada uno de los que vinieron, enseñándolos a la cámara? Cielo rojo. Ok, Edith, pues te dejamos que sigas conviviendo con tu gente. Gracias. Sabemos que le estaban preguntando su carrera, qué es lo que han hecho, cómo se han sentido en los lugares que han visitado aquí, ¿verdad? Sí, sí, generalmente son como las preguntas más constantes de cómo es nuestra vida en los foros, en las locaciones, pues viajar y trabajar de alguna manera conociendo estados y cosas tan bonitas. Buen convivencia aquí con la gente tapatía. Con la gente tapatía tan linda y tan querida. Con Ana, que nos hizo el favor de contestar esa pregunta de la trivia. Sí. Y gracias por estar aquí, mi amor, con toda tu gente también y pues con la banda de Cielo Rojo. Oye, Ana, ¿qué tuviste que hacer para estar aquí con este señor Saso? Pues, contestar una trivia de una semana y pues ya. Niños, mujeres y señores. Así es, nos han sorprendido un poco porque generalmente las novelas, pues no, es muy raro que lo vean los papás, los señores. Y fíjate que hay mucha gente y muchas esposas, señoras que llegan y nos dicen, mi marido no se pierde la novela, es la primera vez que ve una novela o la vio y se enganchó y la está viendo. Entonces, aquí tenemos un gran ejemplo. Señor, ¿qué tuvo que hacer para estar en esta convivencia? Bueno, yo soy invitado de mi hijo, él es un fan de la novela y yo me hice fan también, igual que mi hijo. ¿Cuál es su actor preferido de la novela? Ella. ¡Ay! Definitivamente. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre la espuma. Mientras tengas que cambiar la radio de estación, porque diga la canción, vale de ti, de ti, de ti. Por eso vuelve, yo quiero volver a besarte, por eso vuelve, yo quiero volver a tocarte bien, vuelve, yo quiero volver a tenerte. Vuelve vida mía, si no siento agonía, exprello aquí tus besos, me duele noche y día. Amor, por ti siento dolor, me estoy volviendo loco con todo lo que siento. Frágil y roto, que me lleve el viento y me encuentre contigo con el mismo aliento. Yo te pido, ese silencio interno, que me vuelve loco.